Sábado 5 de febrero de 2022, los muchachos, los jóvenes, los adolescentes hacen su ejercicio, entrenan fútbol acá en el pulmón ecológico del río Cañaralejo y sábado 5 de febrero de 2022. Recuerden que ayer fallecieron 239 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que usamos el tapabocas. Al marco, para afuera.